Eduardo Beleño Guerra es un líder del deporte en Barranca Bermeja y un acérrimo apasionado del fútbol, quien a día de hoy pide a la ciudad que los ayuden con el sueño de construir un equipo de fútbol en el municipio. En estos momentos digamos que la inquietud que tenemos es los clubes que estamos trabajando torneo nacional para este año, en las categorías superiores sobre todo, incluido la primera C, yo trajo 17, 20 y primera C, que es la más costosa. Y aprovechamos la coyuntura que se presentó con la salida del equipo profesional. Soy una persona enfermiza en que tenemos material para producir jugadores con proyecciones de futuro. ¿Qué hay que hacer? Invitar a todo el ser humano que quiera esta ciudad tan bonita a que nos aporte, ya sea económicamente o logísticamente, en las ideas de estos clubes. Somos muchos clubes que tenemos soñando esos muchachos, pero a veces nos queda como que lo último para, digamos, hacer éxito los sueños de esos muchachos. Eduardo Beleño comenta que en Barranca Bermeja hay diversos clubes que ya compiten a nivel nacional, pero el precio del cupo de dichos torneos ha incrementado, por lo que cada vez es más difícil participar. Estamos invitando a todas las empresas contratistas. Por favor, apóyanos, apóyanos. Ahora que no tenemos el equipo profesional es que vamos a decir, ¿qué pasó? No, eso venía pasando hace rato. Es una empresa privada y tenía que irse, como se fue. Entonces vamos a soñar con ellos y a eso los vengo a invitar. Nos pueden buscar en cualquier lado, invitarnos a una reunión y créanme que vamos a ir varios a darles proyectos. Este fanático del fútbol también es entrenador del equipo Talentos Barranca Bermeja, una de las agrupaciones que busca seguir representando la ciudad en torneos nacionales y que espera conseguir más apoyo en esa travesía futbolística. Gracias.